Esta por ejemplo está en $175 pesos y son 5 pies, está en $50 pesos mayoreo, $55 menudeo, sí resiste hasta 400 grados centígrados. Son bonitos, son de cerámica, mayoreo están en $33 pesos, viene con Starbucks, está en $28 pesos, un costo de $11 pesos de mayoreo, un costo de $35 pesos el paquete, está en $69 pesos, en $99 pesos, este es de $100 pesos, ver los diferentes modelos que tienen disponibles. Esta tiene un costo de $7 pesos cada una, el gorrito para la ducha, este tiene un costo de $8 pesos, estos están en $10 pesos, el batidor está en $17 pesos, titas están en $53 pesos y por acá tienen algunos moldes para hornear, 12 piezas, por $42 está súper bien, cuesta $24 pesos de mayoreo. Esta tiene un costo de $52 pesos, de tal forma vamos a poder encontrar las de cristal, esta tiene un costo de $42 pesos, estas están en $125 de mayoreo y vean todos los modelos que hay, dinosaurios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nai, el día de hoy nos encontramos en Plaza Importachina, aquí en Correo Mayor número 66, les traemos el recorrido por la tienda Bossram, aquí vamos a poder encontrar una gran variedad de productos, hay para decoración de fiestas, tienen anime, cosas para el hogar, maletas y muchos productos de novedad, aquí les están mostrando la fachada, les vamos a dejar también un clip, en donde les mostramos la entrada de la plaza para que la puedan ubicar muy rápido. Les repito la dirección, ellos están en Correo Mayor número 66, el tercer piso lo abarca toda la tienda, así que es una tienda bastante, bastante extensa, de hecho ya tenemos un video de ellos anteriormente, hoy es una actualización, recuerden que toda la información de tienda se las dejo en este momento en pantalla, va a estar apareciendo también en cajita de descripción y al final del video se las vuelvo a mencionar para que no tengan ninguna duda. Vamos a comenzar de este lado, miren, por aquí tienen figuras de anime y ellos manejan diferentes precios, en este caso por ejemplo se venden por serie, esta por ejemplo está en $175 pesos y son 5 piezas, por acá está en $115 y son 10 piezas, de este lado este modelo son $180 pesos y son 6 piezas, van cambiando los tamaños de acuerdo al modelo, este es de $180 pesos con 5 piezas, por acá está en $175 pesos la colección, también son 5 piezas. Vamos a poder encontrar otro tipo de artículos como son por ejemplo estas flores que ahorita se van a estar vendiendo mucho por todo lo del tema de graduaciones. Y bueno, como les menciono, ellos manejan precio de menudeo que es a partir de una pieza, precio de mayoreo que es a partir de tres productos de la tienda y también manejan precio socio, que es en la compra de $3,000 pesos de toda la tienda. Vamos a ver por aquí algunas otras opciones, esto por ejemplo son flores, estas tienen un costo de $8 pesos cada una o también vamos a poder encontrar estas rosas que ya se venden por paquete. El paquete cuesta $200 pesos, hay en color rojo, hay en azul, hay diferentes, aquí se las destapo un poquito. Así se ve el paquete abierto, son 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 piezas por $200 pesos. Acá tienen algunas otras figuras, como por ejemplo tienen la colección de Goku de 6 piezas en $580, pero son figuras como de unos 15 centímetros aproximadamente. También tienen esta otra colección que son 7 piezas, pero estas ya son como de unos 10 centímetros, más o menos, o estas que son más pequeñitas. Estas son 13 piezas en total y cuestan $390, también son de Dragon Ball, estas son como de unos 6 centímetros, o tienen estas por ejemplo de $580 pesos con 8 piezas, también son de la serie, la caricatura de Dragon Ball. Estas están en menudeo por ejemplo en $125 pesos, mayoreo $120, o ya si compran por docena cada una les queda en $110 pesos. También tienen cojines con diferentes temáticas, estas están en 2x200, ahorita por oferta. Hay opciones lisas, hay opciones de vinipiel, tienen con algún diseño también de anime, y nos vamos a ir sobre este pasillo. Por aquí vamos a poder encontrar los portagafetes. Aquí sí ya tienen el precio de menudeo, mayoreo y socio, que les comento que el precio socio ya es a partir de las compras de $3,000 pesos. Estos por ejemplo de mayoreo están en $25 pesos, pero viene el portagafete, viene un llaverito de silicón de muy buen tamaño, y también trae esto que es como, no sé, como, sí una decoración más de silicón. Tienen a la conejita, por acá tienen diferentes de anime, tienen aquí a Stitch, en presentación niña, presentación niño, tienen a Kuromi, por acá tienen a My Melody, tienen a Hello Kitty, y les repito, de mayoreo está en $25, menudeo en $28 pesos. Acá tienen algunos otros modelos, tienen a Iron Man, tienen a más Hello Kitty, a Mini, a Hello Kitty nuevamente, y aquí están los llaveros. El llavero de silicón o de goma están en tres piezas por $50 pesos, y los pueden llevar combinados, igual hay de Doremon, tienen por aquí, también de esta serie que está súper de moda, por acá hay más modelos, hay muchísimas opciones, aquí están las de Mario Bros, está Luigi, está Toad, hay muchos, muchos modelos. También vamos a poder encontrar los reguiletes, estos están en menudeo, este modelo está en $30, este modelo es de $35, de $45, de $30, y $25 pesos, dependiendo del tamaño. También tienen estos llaveros que son de peluche, estos llaveros que son de peluche, tienen un costo de $50 pesos, menudeo, mayoreo $45, también hay diversos modelos. Y ahora nos vamos a ir con esta área que es cristalería. Tienen esta tacita que es para caramelos, todo esto se los entregan en caja, aquí tienen exhibido uno de cada uno para que los puedan ver, este está en $45 menudeo, $40 mayoreo, este modelo está en $50 también pieza, $45 mayoreo, este está en $28 mayoreo, que es una tacita también para poner dulces, $35 menudeo, este modelo está en $50 pesos mayoreo, $55 menudeo, $60 mayoreo, $65 menudeo, aquí tienen los ceniceros. Este por ejemplo es de $35 pesos, yo les voy a ir mencionando precios de mayoreo para que no se abrumen con tanto precio o no se confundan. Este es de $35, este es de $25 pesos, y este es de $25 pesos, recuerden, el mayoreo es a partir de tres piezas. También vamos a poder encontrar este que ya viene en un color diferente en $35 pesos, este ya es más grande, es como de unos 12 centímetros por lado, está en $55 pesos, y este es como de unos 15 centímetros de diámetro, está en $75 pesos. En la parte de abajo tienen estos contenedores, este tiene un costo de $99 pesos de mayoreo. Por aquí vamos a continuar con estos otros tarritos, este es de $75 pesos, o este es de $85, es un poquito más grande. Por acá tienen algunos otros tazoncitos que pueden utilizar para su azúcar, su café, sus caramelos, como aquí nos indican, como ustedes quieran. Este es de $45 pesos, más ceniceros de $35, este cuesta $25 pesos, que pues es el básico, luego para las fiestas también los utilizan. Este es de $26, este es como de unos 9 centímetros, 10 centímetros de diámetro. Por acá tienen estos que son así apilables, estos tienen un costo de $145 pesos, pero vienen divididos para que ustedes puedan poner diferentes cosas. $145, $145, vean este está precioso, tiene un costo de $90 pesos, estos son más grandes que los que vimos hace un momento, están en $115, más opciones de ceniceros, perdón, de $65, de $45 pesos, y por acá tienen estas opciones que se pueden poner en el horno. Este, por ejemplo, es de una capacidad de 500 mililitros y resiste hasta 400 grados centígrados. Este está en $55 pesos de mayoreo. Este por acá, creo que este es el... No, sí, es más grande, a ver. No, es el mismo tamaño. Estos ya son circulares, también las tapas me encantan porque vienen con clip, y viene con esta parte para que ustedes puedan abrir y pueda empezar a salirlo caliente. Estos están en $95 pesos, también precio de mayoreo. De cualquier forma, recuerden, hay que confirmar precios al momento de venir a tienda. Este de mayoreo, que es rectangular, está en $75 pesos. Y por acá comienza la sección de tazones y tazas. Este, por ejemplo, ya está en $33 pesos, es precio único, los diseños están muy bonitos, son de cerámica. Es que no se puede sacar. Ahí, espero que sí se alcance a ver un poquito. Está en $33. Estos son un poquito más grandes, también son tamaño único. Están en $45 pesos. O tienen estas tazas que son con diferentes personajes, como dinosaurio, conejo, tigre. Estos tienen un costo de mayoreo de $28 pesos. Aquí, sí, las tres piezas para ese precio deben de ser iguales. Estas tazas ya son más grandes, de mayoreo están en $33 pesos. Estas me encantan porque vienen con detalles dorados. Estas tienen un costo de $35 pesos. O estas de gatitos, están en $27 pesos si compran por docena. Y de mayoreo en $30. Vean, estas me encantaron, con hojas azules, están en mayoreo en $30. También deben de ser piezas iguales. Estas están en mayoreo en $28 pesos, igual piezas iguales. O estas en mayoreo, están en $30 pesos. Vean estas en $30 pesos. Por acá, estas me encantaron porque vienen en blanco y tonos pastel. Estas están en $30 pesos. Las de allí están en $30. Estas doradas con blanco, me encantaron. Estas tienen un costo de $38 pesos. Las de al lado, también están en $38 pesos. Estas son de $38 pesos. Y de este lado, en $30 pesos. Estas también con efecto así como de mármol. Y bueno, por acá tienen algunos otros modelos sobresalientes. Por ejemplo, este que viene con Starbucks, está en $28 pesos. $28, $28 y $28. Cualquiera de estas que viene así como que con el logotipo de Starbucks, $28 pesos. Estas en tonos pastel, que también están preciosas, están en $25 pesos. En este caso, en las tazas debe de ser mayoreo, pero del mismo modelo. Al mismo modelo, me refiero a que pueden llevarse, por ejemplo, esta en azul, en rosa y en amarillo. Pueden ser diferentes colores, pero del mismo modelo. En estas de Starbucks, pues deben de ser tres iguales, y así sucesivamente. Tienen las de mini también, vean que están súper bonitas. Tienen estas de Mickey. Estas están en $28 pesos también. Mayoreo. En este caso, menudeo quedan $30 pesos. Como se pueden dar cuenta, pues no hay mucho cambio. Obviamente para los mayoristas, sí les conviene más por mayoreo. Tienen estas de corazón de $32 pesos. Y bueno, por acá tienen los recogedores. Estos recogedores son de metal. Estos están en $78 pesos. También deben de ser tres piezas iguales. Tienen los de plástico, pero de plástico no tenemos el precio. De cualquier forma, en pantalla les voy a dejar el número de WhatsApp para que puedan preguntar de forma directa. Por acá tienen estos trapeadores. Estos tienen un costo de $99 pesos la pieza. El manguito es de metal. Y pues bueno, ya la parte de abajo es una telita para que pueda absorber los líquidos. Tienen este modelo, también es un mechudo. Este está en $76 pesos, también de mayoreo. Este es otro trapeador. Este está en $67 pesos de mayoreo. O este es un sacudidor. Este tiene un costo... Bueno, no, también es un trapeador. También se hace grande. Pensé que era cortito, pero no. Este está en $83 pesos. Este modelo tiene un costo de mayoreo de $83 pesos y es muy fácil de armar, de poder hacer más grande, poder hacer más pequeñito, etc. Y también por acá tienen los sacudidores. Sacudidores hay de diferentes tamaños. Este, por ejemplo, tiene un costo de $11 pesos de mayoreo, que es el mismo de abajo. Aquí tienen abierto uno para que puedan ver el tamaño en el que queda una vez que se saca del empaque. O tienen estos que son más grandes. El mayoreo está en $23 pesos cada uno. Vamos a seguir de este lado. Aquí tienen los ganchos. Estos son para ropa pequeña o ropa infantil. Estos tienen un costo de $35 pesos el paquete. Cada paquete viene con cinco piezas. Hay color azul, hay color cafecito, verde y rosa. Y de este lado ya tienen los ganchos de madera. Estos están en $55 pesos de mayoreo y vienen tres piezas. O tienen los de color. Estos están en $43 pesos y vienen con cinco piezas. Tienen estos que son como forrados, son de metal y vienen forrados también. De esos tienen un precio. No, no está el costo, pero bueno, se los enseñamos. También vamos a poder encontrar esto que es para poder colocar las ventanas. Este, por ejemplo, es de 140 a 230 centímetros. De mayoreo está en $56 pesos. El siguiente que es de 140 a 250 centímetros. En mayoreo está en $54. El de 140 a 260 centímetros está en $54 pesos. El de 110 a 200 centímetros en $45. Y este que es de 70 a 110 centímetros tiene un costo de $34 pesos. Hay algunas opciones que están agotadas, pero van a llegar nuevamente. Este de mayoreo está en $32 pesos. Y por acá también vamos a poder encontrar esto que es una base extensible de 40 centímetros hasta $65. Este tiene un costo de $25 pesos. También precio de mayoreo. Como les mencionaba, también vamos a poder encontrar las maletas. Hay en diferentes tamaños. Como esta, por ejemplo, que me parece que esta es la de... Este es un poquito... No, creo que sí. Esta es la de 10 kilos. Este está en $799 pesos. Este es el precio que tenemos ahorita. Por aquí tienen tubos en diferentes presentaciones. Aquí, por ejemplo, está el de 30 centímetros en $20 pesos. Tienen el de 40 centímetros en $19 pesos también. Este es de... Nos dice que este estuvo trenzado. De mayoreo está en $22 pesos. Y aquí tienen las regaderas. Hay diferentes opciones de regaderas. Esta, por ejemplo, es de $77 pesos. Este es de $38. Este es de $34. Este es de $45. Esta ya viene con la manguera. Está en $69 pesos. En $99 pesos. Este es de $100 pesos. Y de $93 pesos. Por aquí tienen opciones de regaderas, ya sea rectangulares o cuadradas, como esta de $81 pesos. Esta de $120. De $95, de $87, de $69, de $77 y de $81 pesos. También la manguera solita se las pueden vender. Aquí tienen algunas. O tubo de ducha. Este está en $45 pesos. Esta es también de $45 pesos, que es el mismo modelo. Aquí vamos a ver si nos menciona de cuánto es. De dos metros. Estas son de dos metros. En $45 pesos. Este es de $41 pesos. Y es de metro y medio. También para diferentes necesidades vamos a poder encontrar. De este lado están, pues, los soportes. Este, por ejemplo, es de $16 pesos, $25 pesos. $25 pesos. Por acá, este otro soporte, que es para justamente poner la manguera o el tubo. Este en $14 pesos. Este es de $20 pesos. Por acá, esta opción también es de $20 pesos y es un poquito más grande. Y tienen por acá la junta de tuberías. Este tiene un costo de $10 pesos. Por acá tienen este modelo, que es la válvula angular. Este tiene un costo de $38 pesos. Y para el baño, también vamos a poder encontrar esto que son las cortinas. Las cortinas tienen un costo de $25 pesos. Estas son de plástico y va cambiando el diseño. Ahí les muestro un poquito por la parte de atrás para que puedan ver los diferentes modelos que tienen disponibles. Estas son como que las básicas, pero también vamos a poder encontrar este tipo de cortina de baño. Estas tienen un costo de $43 pesos y son de 180 centímetros por 180 centímetros, que pues es el tamaño regular, el tamaño básico. Si no les gusta con diseño, también las manejan lisas en las mismas medidas, 180 por 180, en un precio de $55 pesos. Miren, por acá están más de los modelos de maletas. Esta, por ejemplo, que es la más pequeñita, creo que esta es la de 8 a 10 kilos. Está en $550 pesos. Tienen también esta que me parece que ya es la de $20 en $799, el Necessaire en $249. Este es un modelo de Necessaire. Esta es otra opción de $249 o esta que ya es la maleta más grande de $999 pesitos. Por aquí están los tapetes. Estos tapetes igual son para la ducha. Están en $25 pesos y hay de diferentes colores. Ahí ustedes pueden ver. Tienen estos en tonos muy llamativos. En mayoreo están en $47 pesos o este modelo está en $45 pesos. Este que es el de los pies está en $48 pesos o $70. También hay diferentes tamaños. Están por aquí estos otros que son los de búho. Estos tienen un costo de $56 pesitos. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir sobre este pasillo para ver qué otras cosas nos encontramos. Algunas se repiten como son las cortinas de baño que son las que ya les mostramos del otro lado. Por acá para limpieza también tienen este cepillo de inodoro. Este está en $15 pesos. Tienen esta bolsita que va en la lavadora. Esta tiene un costo de $7 pesos cada una. El gorrito para la ducha. Este tiene un costo de $8 pesos. Para las mascotas también tienen algunos artículos como es esta bolsita que es para recoger las heces. Estas tienen un costo de $14 pesos pero viene con tres piezas. Este modelo que ya es más grande ya trae más. Este tiene un costo de $15 pesos. Estas que son negras en $14. Estas están en $18 pero ya vienen con cinco rollitos. Estas también están en $18. Lo mismo viene con cinco rollitos. Y este que ya viene con diez rollitos está en $33 pesos. Tienen este gancho que es para ahorrar espacio en $20 pesos. Los tendederos portátiles estos están en $70 pesos. $49 y $67. Más cepillo para limpiar el inodoro en $22 pesos. Estos también están ahorita muy de moda. Es para la pared. Es para decorar. Miren, tienen así en este tono como rosita. Tienen este que es holográfico, naranja, morado, dorado. De estos por acá no vemos el precio. Ahorita si los encontramos se los mencionamos. Es que de hecho todo esto es lo mismo. Hay rojo, azul cielo, azul fuerte o azul rey más bien. En fuchsia. Y por acá tienen en tonos neón. Pero bueno, yo creo que ahorita vamos a seguir viendo más por allá para que ustedes también los chequen. Me voy a tratar de ir muy muy rápido porque son bastantes cosas. Tienen pinzas. Estas pinzas por ejemplo están en $18 pesos el paquete y viene con 2, 4, 6, 12 piezas. Por acá tienen estas que son todavía más grandes en $29 pesos. Y pues ya como ustedes pueden darse cuenta 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 piezas. Los percheros. Estos percheros tienen un costo de $21 pesos. Estos pequeñitos tienen un costo de $13 pesos. Estos están en $10 pesos. Estos también son de $10 pesos. $10 pesos. Los de Mogi tienen un costo de $17 pesos. Estos otros son de $10 pesos. O por acá los de Balón estos están en $14 pesos. Les vuelvo a mencionar los precios que yo les estoy diciendo son precios de mayoreo. Si ustedes compran por pieza el precio sube. Si ustedes son socios entonces el precio disminuye. Recuerden que para socios es a partir de compras de $3,000 pesos. Tienen juegos de cucharas. Hay muchos modelos como Mickey, Minnie, Hello Kitty, Mickey Mouse, Peppa Pig. Estos están en 5 de estos por $100 pesos. O las cucharitas. Este paquete de cucharitas por ejemplo con 12 piezas está en $26 pesos. También tienen tenedores en $18 pesos. Tienen estos fruteros estos están en $24 pesos. Las cucharitas medidoras estas tienen un costo de $19 pesos. El batidor está en $17 pesos. Los coladores. Hay de precios dependiendo del tamaño. El más pequeño está en $10 pesos. El siguiente tamaño está en $14 pesos que es como este. El siguiente es de $18. Este es de $23 y el más grande de $28 pesos. También vamos a poder encontrar las jarritas medidoras. Estas tienen un costo de $20 pesos. Por acá tienen opciones de $18 pesos y bueno también tienen estos para poder organizar en casa en el baño en donde ustedes quieran. Estas están en $58 pesos. Igual estas por ejemplo las encontramos en Walmart pero a precios más elevados y aquí están a super precio. Estas están en $23 pesos igual para decorar o para hacer algún centro de mesa les puede funcionar sin ningún problema. Las canastitas están en $53 pesos y por acá tienen algunos moldes para hornear. Este por ejemplo es de $30 pesos. Este es de $32. Este es de $40 pesos y este es de $28 pesos. De este lado tienen algunos otros artículos de limpieza como son los cepillos para biberón. Estos tienen un costo de $14 pesos. El recogedor con cepillo está en $28. Este otro modelo está en $24 pesos. Las fibras están en $11 con dos piezas. Este otro modelo de fibras toda la tirita está en $42 pesos y pues bueno trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 piezas por $42 está súper bien. Este otro modelo está en $16 pesos y trae 5 o sea que cada una les queda en $3 pesos con centavitos. Este modelo está en $12 pesos y trae 4 o sea que quedan $3 pesos cada una o esta que viene con el manguito y su repuesto en $16 pesos. Este ya es todo un set para poder hacer su limpieza. Está en $26 pesos de mayoreo también. Y vámonos de este lado por aquí tienen también estos pañales para bebés. Va por tamaños este por ejemplo nos indica que es para niños de 3 a 8 kilos están en 3 paquetitos de este por $100 pesos. Estos son los mini pero también vamos a poder encontrar Junior que es de 15 a 25 kilos el Maxi que es de 9 a 18 kilos y pues así va cambiando pues de acuerdo a las tallas a las medidas de los pequeños. Hay tapetes estos están en $47 pesos y hay diferentes colores el gris el negro el rojo el azul o este que está en $55 pesos también hay colores como es el beige el rojo o el café. Por acá vamos a poder encontrar cuerda esta cuerda tiene un costo de $108 pesos se vende solamente por paquete este es de colores este es de un solo color también vamos a poder encontrar estos lacitos como para los tendederos estos están en $15 pesos o este modelo está en $22 pesos y así compran por paquete el precio disminuye por acá tienen algunos otros modelos estos están en $23 pesos o esta cuerda más pequeñita tiene un costo de $10 pesos también tienen esta cuerda que es para que puedan atar su mercancía este está en $23 pesos o este modelo tiene un costo de $20 pesos de este lado tienen algunos sets de costura como este por ejemplo que está en $33 este tiene un costo de $20 pesos están los paños también este modelo por ejemplo con 4 está en $16 pesos de mayoreo este también es de $16 pesos trae también 1, 2, 3, 4, 5 piezas este modelo está en $42 ya son un poquito más gruesos también son 4 piezas los vasitos están en $23 pesos el paquete y viene con 4 aquí vamos a poder encontrar otros pañitos estos son 5 piezas y cuestan $45 pesos estos vienen estos vienen con 3 y está en $24 pesos este también es de 3 y cuesta $24 pesos de mayoreo cucharas también miren tienen gran variedad esta tiene un costo de $17 pesos que es como para postres este que ya es un tamaño un poquito más grande cafetera está en $23 pesos este modelo es de $23 este es de $22 pesos $22 pesos tenedores también en diferentes tamaños en $25 pesos en $24 en $23 pesos y por acá tienen tijeras igual para la cocina esta tijera tiene un costo de $29 pesos esta está en $35 en $34 y en $33 pesos por acá tienen el destapador en $11 este que es un destapacorchos en $40 esto que es para las nueces en $43 prensa ajos en $42 pesos por acá tienen también el abridor este está en $21 pesos este modelo está en $22 pesos y por acá tienen esto que déjenme ver que es ese afilador en $23 pesos esto también es para las nueces en $35 los rayadores tienen un costo de $25 pesos y aquí tienen percheros estos tienen un costo de $28 pesos y $15 pesos de este lado vamos a poder encontrar sartenes como este por ejemplo que está en un precio de $53 pesos la verdad es que está bastante bien está de buen tamaño o tienen este otro modelo este tiene un costo de $52 pesos este yo creo que es como unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente y también tienen de este lado las tapas esta tapa de sartén de 22 centímetros está en $28 pesos la de 24 centímetros en $34 y la de 28 centímetros está en $34 pesos también de igual forma vamos a poder encontrar las de cristal esta tiene un costo de $42 pesos y estoy buscando si nos dice de cuántos diámetros de cuántos centímetros de diámetro es pero no pero bueno se las enseñamos porque aquí está disponible y de este lado comienzan cosas que son escolares para ahorita que se viene nuevo ciclo escolar estos por ejemplo están en $8 pesos son sacapuntas es a partir de tres piezas recuerden el mayoreo tienen esta otra opción de sacapuntas doble viene con su depósito estos tienen un costo de $9 pesos tienen bolígrafos estos que son retráctiles es decir que se giran y sale la punta o se mete estos por ejemplo de moñito están en $14 estos están en $18 pesos son kawaii están muy bonitos estos que son multicolor están en $15 pesos en $15 pesos en $18 por acá tienen los de Sonic en $14 por acá tienen los de Mario en $14 aquí deben de ser también tres piezas pero iguales en papelería tienen los de Mickey los de Spider en $14 pesos los de Unicornio en $14 estos son lápices de puntillas en $8 pesos cualquiera de estos modelos que estamos viendo por acá y de este lado esto que es no sé si sea un sacapuntas no es una gomita estos están en $18 pesos tienen este otro modelo también y por acá tienen estas gomitas que vienen en un pino en $15 pesos esta es otra pluma en $14 pesos esta es pluma retráctil hay en color no son lapiceros hay en color negro en azul o en rojo en $55 no si son bolígrafos perdón si si son bolígrafos tienen los marcadores estos están en $60 pesos de mayoreo son permanentes viene con 10 piezas hay diferentes estilos este es de $80 pesos también permanente este es de $80 pesos también este es de 12 piezas y por acá tienen estos bolígrafos con punta de 0.7 milímetros en $95 pesos estos se venden solamente por caja tienen estos plumones estos de 12 piezas están en $23 pesos precio de mayoreo estos son los plumones que vienen dentro también tienen la presentación de 18 colores que es este modelo estos cuestan $38 pesos ahí está o si quieren la presentación de 24 piezas está en $48 pesos y es esta opción ya todos incluyen una cajita que es de plástico para que aquí mismo puedan llevar a la escuela y no tengan que comprar un estuche adicional $48 pesos con 24 piezas también vamos a poder encontrar los touch los touch de 24 piezas están en $48 pesos los touch de 48 piezas están en $95 los de 60 están en $115 y los de 80 están en $155 pesos de este lado vamos a poder encontrar los marcatextos marcatextos tienen estas opciones de $25 pesos $23 pesos tienen este modelo de $25 pesos $22 pesos también tienen esta opción este está en $43 este está en $23 pesos y por aquí están los colores los colores están en $18 pesos con $12 en $23 pesos tienen el de $24 en $38 los separadores en $8 pesos las notitas en $9 separadores en $9 los tatuajes hay de diferentes temáticas estos están en $15 pesos y por paquete en $10 pesos stickers estos están en $12 pesos estos también están en $12 pesos en $15 pesos y gomitas estas están en $22 pesos $22 $15 estas tienen un costo de $25 y ahorita que se van a forrar muchos libros cuadernos esta cinta les va a ayudar bastante esta está en $16 pesos el paquete con dos esta cinta también está en $15 la pieza o tiene la cinta más grande esta tiene un costo de $22 pesos también vamos a poder encontrar mochilas estas están en $125 de mayoreo y vean todos los modelos que hay dinosaurios Dragon Ball Sonic Frozen Kuromi Hello Kitty Avengers Spider-Man Princesas Princesita Sofía Cars estas ya son más pequeñitas estas cuestan $105 pesos precio de mayoreo y hay LOL tienen a Mini a Cars a Spider-Man o estas que vienen en trío que es mochila lonchera y lapicera en $255 hay Sonic tienen a Spider-Man Mini Poe Patrol y también tienen a Elsa vámonos al siguiente pasillo ahí es lo que está son las mochilas también tienen por acá los Diamond estos están en $36 pesos cada uno por acá tienen estas otras opciones de Lotso y diferentes personajes otro de los fuertes de la tienda son los globos la decoración para fiestas y bueno tienen estos que son globos burbuja en $13 hay con diferentes temáticas tienen estos de $13 de $13 cualquiera de estos $13 precio de mayoreo por acá tienen los sets este por ejemplo que dice mis 15 años en $15 este es de $28 vienen las 7 piezas así tal cual se ve vienen obviamente desinflados este es de $28 este es de $15 bueno se van repitiendo solamente cambian los colores este es de $22 este tiene un costo de $8 8 pesos si viene ya sea azul o rosa viene marcado el color que está dentro este modelo es de $13 este que es de cebra está en $15 en $15 este está en $10 la hamburguesa está en $12 en $12 y bueno por acá tienen también con temáticas como Avengers en $25 lo mismo son 5 piezas Dragon Ball este no perdón Spider-Man en $28 este de Sonic está también en $28 tienen a Mongoose este está en $28 por acá hay más de Spider-Man más de Superman y cualquiera de estos están en $28 de Mayoreo por acá está Piggy Mask tienen a Super Mario tienen a Dinosaurios a Mickey a Minnie LOL Winnie Pooh Minions Hello Kitty Peppa Pig Barbie en $28 de este lado de este lado tienen esto que es igual para que salga confeti está en $7 la pieza los moños que son los que se arman pues son moños mágicos en $8 hay diferentes colores y también diferentes tamaños este que es más delgadito tiene un costo de $7 estos son las bases para poder colocar los globos está en $45 esta es otra base está en $28 también tienen por acá los confetis pero este viene así como spray en $28 para el cabello en $28 igual es como como les decimos como serpentina como confeti en $19 las bazookas estas están en $18 acá tienen más bazookas esta es la más grande está en $48 es de $80 tienen esta bazooka está en $22 esta es más pequeñita es como de unos 30 centímetros y bueno por acá hay más tamaños y más presentaciones también tienen las cajas de regalo vean todas estas están en $399 es como este paquete es un juego que contiene 10 piezas desde la más grande hasta la más pequeñita en $399 y miren hay temática de corazón de perritos más corazones más corazones como para boda por acá tienen algunos otros algunos otros modelos y también cuestan lo mismo ah bueno aquí los tienen por no si es juego de 10 cajas por $399 pesos también están las cortinas estas cortinas por ejemplo que vienen ya tematizadas con mini están en $58 estas también ya tienen de Hello Kitty de princesas en $55 de Cars de Spider-Man en $58 pesos las bombas en $18 pesos aquí tienen también ya pues todo listo para poder montar aquí sus fondos para las fotos para la fiesta está en $90 viene todo todo lo que ustedes pueden ver los globos los letreros por acá la cortina tienen de Mario Bros tienen de Minecraft en $90 de Mickey Mouse este está en $85 por acá de Cars en $85 de Plim Plim en $85 de Sonic en $90 de temática de La Selva en $85 de Dragon Ball en $85 por acá este se me fue el nombre Coco Melon en $85 y tienen por acá este modelo de $90 como para aniversarios etc tienen estos otros globos estos son otros sets estos tienen un costo de $40 hay opciones más pequeñitas como este de $36 y por aquí vamos a comenzar con algunos juguetes estos por ejemplo son figuras de Naruto en $125 tienen este set en $125 y y bueno por acá este más pequeñito tiene un costo de $40 también están los de Dragon Ball estos tienen un costo de $130 por acá tienen a Vegeta a Picoro en $55 estas figuras estas figuras miren de Dragon Ball estas son como unos 40 centímetros más o menos $45 estas tienen un costo de $360 si quieren algo más pequeñito también tienen estos modelos estas están en $60 estas son como unos 20 más o menos 20 centímetros o las de abajo que ya tienen la esfera del dragón en $65 de mayoreo también vamos a poder encontrar peluches peluches igual pues están los de los de moda como por ejemplo Spider-Man en $80 tienen por acá a Bowser tienen a la princesita Peach en $160 a Mario y a Luigi en $70 también de mayoreo por acá tienen a Bob Esponja en $75 estos muñequitos y no sé cómo se llaman por acá tienen a Hulk a Capitán América déjenme ver cuánto cuestan $90 tienen también este modelo de Spider-Man estos son también de $90 por aquí hay más Avengers tienen aquí a no sé creo que es Gohan este tiene un costo de $70 por acá está Picoro este está en $70 Magin Boo ese tiene un costo de $70 y bueno por aquí algunos otros de Sonic este creo que es Shadow en $180 por acá tienen de $75 y pues bueno dependiendo del modelo va a ser el precio aquí están como que los clásicos ahí está Peppa Pig en $50 tienen a Stitch en $58 a Mickey a Minnie más bien en $65 tienen también al Pato Donald en $55 o a Daisy y por aquí tienen algunas bolsas de regalo bolsas de papel son presentación grande estas tienen un costo de $13 y deben de ser piezas iguales ahí están más aquí están más tamaños esta es la bolsa de regalo también papel normal en $10 estas son como de unos 20 por 15 centímetros aproximadamente tienen esta de $12 estas que ya son más pequeñitas estas están en $7 o estas ya que vienen con alguna temática en específico como Happy Verde aquí de Baby Girl etcétera estas están en $17 de mayoreo también aquí tienen algunos otros modelos les recuerdo que estas son de $17 precio de mayoreo o estas que son un poquito más pequeñas estas tienen un costo de $14 esta por ejemplo que viene con glitter está en $18 y también se las pueden vender por paquete sin ningún problema me voy a pasar para el otro lado para que veamos estos tipo Lego estos por ejemplo están en $8 de mayoreo están a muy buen precio vienen con $540 piezas y están en $8 y así compran por docena está en $7 y tienen de Spiderman Pokémon tienen por acá a Mario Bros a Luigi a Thanos a Pato Donald se me va siempre el nombre pero bueno es la novia de Stitch por acá otros personajes que no conozco hay Hulk hay princesas como Blancanieves y por aquí comienza el maquillaje para las pequeñas estas por ejemplo están en $20 de mayoreo tienen también estas presentaciones de $30 zapatillas de $36 por acá tienen estos modelos de $110 de $18 LOL de $90 por acá los micrófonos estos están en un precio de $50 los Tamagotchi estos tienen un costo de $30 también y bueno vámonos al siguiente pasillo por acá tienen estas cintas que vienen en tonos metálicos en $14 por aquí vamos miren por acá está aquí está miren lo que les habíamos dicho hace rato del Shimmer para la pared para decorar está en $30 si no estoy mal es de 30 centímetros por 30 centímetros y cuesta $30 de mayoreo y debe de ser del mismo color aquí ya hay dorado dorado holográfico rosita fuchsia verde este está precioso miren que es el tornasol así se ve rosa y de repente se ve verde de acuerdo a como le dé la luz y bueno yo creo que nos vamos vamos a ver por aquí también estos collares en $15 tienen de colores tienen las diademas también en $13 estos otros collares hawaianos este modelo es de $15 y por acá tienen más como para manualidades para regalos esto se lo ponen mucho a las bolsitas de regalo en $20 tienen estos colores esto también por si venden y hacen entregas normalmente hay personas que entregan sus paquetitos con este tipo de decoración en $18 o incluso para sus regalos como les menciono tienen estas decoraciones de mariposas en $18 por acá tienen este otro modelo de $15 los banderines con feliz cumpleaños en $12 y vean todos los colores que hay están súper bonitos por acá tienen otros terminados estos por ejemplo que igual son como lo gráficos están en $15 las luces LED estas que tanto andan vendiendo están en $125 el paquete con una docena y bueno por acá tienen algunos otros juguetes algunas otras figuras estas pistolitas de agua están en $50 tienen esta otra también de $50 por acá tienen a Kuromi en $240 también es la serie son 3 6 piezas por acá tienen a Mario Bros también vean todas las piezas que trae y cuesta $330 tienen las cajitas también para los regalos estas están en $245 se vende también solamente por paquete con una docena por acá tienen algunas sirenitas estas tienen un costo de $30 de este lado tienen también estas cajitas que son para regalos para algunos aretes una cadenita hay diferentes modelos el paquete cuesta $145 solamente se vende por paquete también tienen estas que son como para pulseras o para algún reloj etcétera hay diferentes miren esta por ejemplo está en $108 y también viene con una docena y hay distintos tamaños y nos vamos a ir de este lado por acá tienen algunas otras opciones acá tienen algunos otros juguetes también miren estos carritos por ejemplo que son los de Avengers tienen por acá estos que son de Mickey de Minnie en $28 de mayoreo los de Hello Kitty mismo precio por acá tienen los de Mario Bros estos están en $85 de mayoreo los juegos de agua también de Mario Bros estos están en $45 de mayoreo por acá tienen estas bolsas que pueden ser pueden ser calientes o pueden ser frías de acuerdo a como ustedes quieran en $50 son bolsas de compresas por acá miren también tienen los carritos de Poe Patrol en $85 de mayoreo las cuerdas para poder brincar en $16 las pelotas de tenis estas están en $36 con $3 tienen las de ping pong en $13 las raquetas estas están en $124 este modelo está en $85 por acá tienen cinta que es como ay se me fue ahorita el nombre es como esta pero se me fue ahorita el nombre Boop Tape en $33 o por acá miren para diferentes áreas del cuerpo en $31 los guantes estos están en $26 las muñequeras en $26 las rodilleras estas tienen un costo de $28 las ligas de resistencia en $95 la faja en $56 este modelo es de $112 para caballero en $54 y de este lado tienen los tipo Funko estos tienen un costo a ver vamos a buscar por acá tienen de Mario tienen de Mickey de Minnie estos están en $50 de mayoreo y son tres piezas de la misma colección por acá tienen de Stitch de Sonic también o sea deben de llevarse por ejemplo uno uno y uno y ya les respetan su precio de mayoreo por acá tienen de Minecraft también están en $50 les vuelvo a mencionar precio de mayoreo ahí les están enseñando y por acá tienen algunas otras figuras de anime este es de $255 estas si ya vienen individuales ahí está la cajita y ahí está la figura como tal las de Naruto estas están en $140 ya vienen con su base y todo tienen aquí la de Dragon Ball esta no sé si si sea el precio aquí nos dice que de mayoreo está en $180 pero no sé si sea este el precio correcto habrá que checarlo no creo que esta es de $850 que es como la que está por acá es parecida si es como esta de $850 este es de $470 este es de $140 estos son muñequitos bailarines estos están en $300 y bueno estas son las opciones que les vamos a mostrar en esta ocasión aquí en la tienda Boss Ram ellos están ubicados como les mencionamos dentro de Plaza Importachina en correo mayor número 66 en el piso número 3 todo el piso 3 es de ellos abren de lunes a domingo de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde y los domingos de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde la mecánica de venta se las fuimos explicando durante el video les aceptan pagos en efectivo y también transferencias y para envíos la compra mínima es de $3,000 en adelante para poder hacer sus pedidos el número de WhatsApp es el 56-35-86-66-66 y el 56-35-89-99-99 les dejo aquí la tarjetita por si quieren tomarle una captura de cualquier forma recuerden que toda esta información la van a encontrar en cajita de descripción ojalá que vengan a visitarlos recuerden que aquí en Plaza Importachina van a poder encontrar muchas otras opciones también de diferentes cosas hay ropa hay mochilas tiene papelería muchas muchas novedades ojalá que se vengan a dar una vuelta nos despedimos les dejo un abrazo un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente video bye y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video